Hablando chicos, aquí el orador de Rafa, con lo que otro vídeo. ¿Cómo resolver la ecuación de torre 7? Movimiento uniformemente variado. Un coche inicialmente a 2 metros por segundo se es uniformemente acelerado y después de cubrir 8 metros, alcanza una velocidad de 6 metros por segundo. En estas condiciones, ¿cuál es su aceleración? Un coche inicialmente a velocidad inicial 2 metros por segundo se es uniformemente acelerado y después de cubrir 8 metros, distancia final 8 metros, distancia inicial 0. Alcanza una velocidad de velocidad final 10 metros por segundo. Bueno, yo quiero saber cuál es la aceleración. Entonces, si tengo la velocidad, distancia, yo uso la ecuación de torre 7. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces, aceleración, veces, delta, distancia. Y ahora voy a reemplazar las letras por números. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial de 2 metros por segundo al cuadrado más 2 veces, aceleración, veces, delta, distancia. Delta distancia igual a distancia final de 8 metros. Delta distancia igual a distancia final de 8 metros menos distancia inicial de 0. Delta distancia igual a 8 menos 0, 8 metros. Bueno, voy a aislar la aceleración. Si es al cuadrado, 30 es 6 metros al cuadrado por segundo al cuadrado igual a 2 al cuadrado, 4 metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Más 2 veces, aceleración, veces, 2 veces, 2 veces, 8 metros. 2 veces, 8 veces, 6 metros, veces, aceleración. 30 es 6 metros al cuadrado por segundo al cuadrado. 4, si es positivo, se pasa al otro lado negativo. 4, si es positivo, menos 4 metros al cuadrado por segundo al cuadrado igual a 16 metros veces, aceleración. Bueno, 30 es 6 menos 4, 32 metros al cuadrado por segundo al cuadrado igual a 16 metros veces, aceleración. Bueno, 32 metros al cuadrado igual a 16 metros veces, aceleración. Bueno, voy a arreglarlo. Bueno, voy a arreglarlo. 32 dividido por 16 metros. 3, 3, 4 metros. 3, 4 metros. Misma base en la división. 10 está los exponientes. 2 menos cuando no hay nada en la base significa que es 1. Mientras, 2 menos 1 por segundo al cuadrado igual a aceleración. 32 dividido por 16 es 2 metros 2 menos 1 igual a 1 igual a metros metros por segundo al cuadrado igual a aceleración es la aceleración de este coche en estas condiciones la aceleración del coche es 2 metros por segundo al cuadrado y bueno, el video de hoy era esto espero que ayudó, inspirado si se quiere salir de su gusto firmar en el canal Contra la belleza Adai Fui Gracias por ver Hasta luego